Así es, hoy aquí lunes damos inicio a esta programación de vacaciones de inviernos aquí en la localidad de Maipú. Porque ayer domingo ya estuvimos en la localidad de Santo Domingo y la misma consiste en actividades recreativas a cargo de los profesores de educación física. También tenemos el bibliomóvil con propuestas para la lectura y la ludoteca. Y posteriormente nos trasladamos todos a poder disfrutar de maravillosas películas infantiles. Posteriormente en conjunto con Acción Social se ofrece la merienda a los niños. En esta oportunidad, como muy bien decía, los días lunes es en el barrio Italia. Ahora los dos lunes se van a realizar aquí en el antiguo Prado Español las actividades recreativas y luego vamos a la proyección a la sede. Mañana es en el barrio Baneli, o sea que en la sede, así se van a realizar las actividades a partir de las 14.30 horas. Los días martes vamos a Baneli, los miércoles a Alvarado y los días jueves a Uñón. Viernes, sábado y domingo 25, 26 y 27 es Feria del Libro en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. A partir de las 15 horas, el viernes, tenemos un taller con la profesora Mariela Miranda de dibujo y pintura. El sábado tenemos títeres de la mano de Fabián Villarreal, Ratón Pérez Busca Penes en el Centro Cultural y el domingo Proyección para los Niños. También en el marco de estas actividades vamos a estar trasladándonos con esta propuesta a la localidad de Las Armas. A partir de las 15 horas en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, la semana próxima se continúa con el mismo circuito por los barrios y posteriormente el día sábado tenemos el primero de agosto el maravilloso Grupo Alma y Vida y el 2 de agosto a partir de las 14.30 horas en el Polideportivo Municipal todos los festejos inherentes al Día del Niño. A partir de las 15.30 horas tendremos el Grupo Pido Gancho para disfrutar con las canciones infantiles para los niños, después la merienda y un regalito para cada uno de los presentes.